Canto de Vida y Esperanza. Los Cisnes y Otros Poemas. Producido para el canal Mejores Audiolibros. El texto utilizado es un trabajo de dominio público. Entre otras cosas, esto significa que nadie posee derechos de autor. Canto de Vida y Esperanza. Los Cisnes y Otros Poemas. Por. Rubén Darío. Volumen 7 de las Obras Completas. Prefacio. Podría repetir aquí más de un concepto de las palabras liminares de prosas profanas. Mi respeto por la aristocracia del pensamiento, por la nobleza del arte, siempre es el mismo. Mi antiguo aborrecimiento a la mediocridad, a la mulatez intelectual, a la chatura estética, apenas y se aminora hoy con una razonada indiferencia. El movimiento de libertad que me tocó iniciar en América se propagó hasta España, y tanto aquí como allá el triunfo está logrado. Aunque respecto a la técnica tuviese demasiado que decir en el país en donde la expresión poética está anquilosada a punto de que la momificación del ritmo ha llegado a ser un artículo de fe, no haré sino una corta advertencia. En todos los países cultos de Europa se ha usado del hexámetro absolutamente clásico sin que la mayoría letrada y sobre todo la minoría leída se asustasen de semejante manera de cantar. En Italia ha mucho tiempo, sin citar antiguos, que Carducci ha autorizado los hexámetros, en inglés, no me atrevería casi a indicar, por respeto a la cultura de mis lectores, que la evangelina de Longfeiou está en los mismos versos en que Horacio dijo sus mejores pensares. En cuanto al verso libre moderno. ¿No es verdaderamente singular que en esta tierra de quevedos y de góngoras los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo, hayan sido los poetas del Madrid cómico y los libretistas del género chico? Hago esta advertencia porque la forma es lo que primeramente toca a las muchedumbres. Yo no soy un poeta para muchedumbres. Pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. Cuando dije que mi poesía era mía, en mí sostuve la primera condición de mi existir, sin pretensión ninguna de causar sectarismo en mente o voluntad ajena, y en un intenso amor a lo absoluto de la belleza. Al seguir la vida que Dios me ha concedido tener, he buscado expresarme lo más noble y altamente en mi comprensión, voy diciendo mi verso con una modestia tan orgullosa que solamente las espigas comprenden, y cultivo, entre otras flores, una rosa rosada, con creción de alba, capullo de porvenir, entre el bullicio de la literatura. Si en estos cantos hay política, es porque aparece universal. Y si encontráis versos a un presidente, es porque son un clamor continental. Mañana podremos ser yanquis, y es lo más probable. De todas maneras, mi protesta queda escrita sobre las alas de los inmaculados cisnes, tan ilustres como Júpiter. R. R. D. Canto de vida y esperanza. A. J. Enrique Rodó. El alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda, así sueña, así vibra y así canta. 1. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos, y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, con hugo fuerte y con berlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó Potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó, fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva, una alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía. Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de teadoro, de ahí. y de suspiro. Y entonces era en la dulzaina un juego de misteriosas gamas cristalinas, un renovar de notas del pan griego y un desgranar de músicas latinas. Con aire tal y con ardor tan vivo, que a la estatua nacían de repente en el muslo viril patas de chivo y dos cuernos de sátiro en la frente. Como la galatea gongorina me encantó la marquesa berleniana, y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana. Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural, y sin falsía, y sin comedia y sin literatura, si hay un alma sincera, esa es la mía. La torre de marfil tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo, y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Como la esponja que la sal satura en el jugo del mar, fue el dulce y tierno corazón mío, henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. Mas, por gracia de Dios, en mi conciencia el bien supo elegir la mejor parte, y si hubo áspera hiel en mi existencia, melificó toda acritud del arte. Mi intelecto libre de pensar bajo, bañó el agua castal y el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía, ¡Oh, la selva sagrada! ¡Oh, la profunda emanación del corazón divino de la sagrada selva! ¡Oh, la fecunda fuente cuya virtud vence al destino! Bosque ideal que lo real complica, allí el cuerpo arde y vive y psiquis vuela, mientras abajo el sátiro fórnica, ebría de azul deslíe filomela. Perla de ensueño y música amorosa en la cúpula en flor del laurel verde, y psipila sutil liva en la rosa, y la boca del fauno el pezón muerde. Allí va el Dios en celo tras la hembra, y la caña de pan se alza del lodo, la eterna vida su semilla siembra, y brota la armonía del gran todo. El alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda, así sueña, así vibra y así canta. Vida, luz y verdad, tal triple llama produce la interior llama infinita, el arte puro como Cristo exclama, Ego sum lux et verita sed vita. Y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra, la adusta perfección jamás se entrega, y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella, el agua dice el alma de la fuente en la voz de cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento, hacer del alma pura mía, una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y de aurora. Del crepúsculo azul que da la pauta que los celestes éxtasis inspira, bruma y tono menor toda la flauta, y aurora, hija del sol toda la lira. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que abusó un violento. La piedra de la onda fue a la onda, y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte, con el fuego interior todo se abraza, se triunfa del rencor y de la muerte, y hace a Belén. La caravana pasa. 2. Salutación del optimista. Inclita razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto, retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte, se anuncia un reino nuevo, feliz si vi la sueña y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, cual pudiera decirla en sus versos Virgilio Divino, la Divina Reina de Luz, la Celeste Esperanza. Pálidas indolencias, desconfianzas fatales que a tumba o a perpetuo presidio condenasteis al noble entusiasmo, ya veréis al salir del sol en un triunfo de liras, mientras dos continentes, abonados de huesos gloriosos, del Hércules antiguo la gran sombra soberbia evocando, digan al orbe, la alta virtud resucita que a la hispana progenie hizo dueña de siglos. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven sólo zodiacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuñan o la daga suicida. Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo, la inminencia de algo fatal hoy conmueve a la tierra, fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas, y algo se inicia como vasto social cataclismo sobre la faz del orbe. ¿Quién dirá que las sabias dormidas no despierten entonces en el tronco del roble gigante bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana? ¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida? ¿No es Babilonia ni ninive enterrada en olvido y en polvo ni entre momias y piedras reina que habita el sepulcro, la nación generosa, coronada de orgullo y marchito, que hacia al lado del alba fija las miradas ansiosas, ni la que tras los mares en que ya se sepulta la Atlántida, tiene su coro de vástagos, altos, robustos y fuertes? Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica. Sangre de Hispania fecunda, sólidas, inclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaños su triunfo. Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos los lauros y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora, así los manes heroicos de los primitivos abuelos, de los egregios padres que abrieron el surco prístino, sientan los soplos agrarios de primaveral, retornos y el rumor de espigas que inició la labor triptolémica. Un continente y otro renovando las viejas prosapias, en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua, ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, la latina estirpe verá la gran alba futura, en un trueno de música gloriosa, millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente, oriente augusto en donde todo lo cambia y renueva la eternidad de Dios, la actividad infinita. Y así sea esperanza la visión permanente en nosotros, inclita razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. 3. Al Rey Oscar. Así, Sire, en el aire de la Francia nos llega la paloma de plata de Suecia y de Noruega, que trae en vez de olivo una rosa de fuego. Un búcaro latino, un noble vaso griego recibirá el regalo del país de la nieve. Que a los reinos boreales el patrio viento lleve otra rosa de sangre y de luz españolas, pues sobre la sublime hermandad de las olas, al brotar tu palabra, un saludo le envía al sol de medianoche el sol de mediodía. Si Segismundo siente pesar, Amlet se inquieta. El norte ama las palmas, y se junta el poeta del fjord con el del Carmen, porque el mismo oriflama es de Azur. Su divina cornucopia derrama sobre el polo y el trópico, la paz, y el orbe gira en un ritmo uniforme por una propia lira, el amor. Allá surge Sigurd que Alcid se aúna. Cerca de Dulcinea brilla el rayo de luna, y la musa de Becker del ensueño es esclava bajo un celeste palio de luz escandinava. Cire de ojos azules, gracias, por los laureles de cien bravos vestidos de honor, por los claveles de la tierra andaluza y la alambra del moro, por la sangre solar de una raza de oro, por la armadura antigua y el yelmo de la gesta, por las lanzas que fueron una vasta floresta de gloria y que pasaron Pirineos y Andes, por Lepanto y Otumba, por el Perú, por Flandes, por Isabel que cree, por Cristóbal que sueña y Velázquez que pinta y Cortés que domeña, por el país sagrado en que Heracles afianza, sus macizas columnas de fuerza y esperanza, mientras Pan trae el ritmo con la egregia siringa que no hay trueno que apague ni tempestad que extinga, por el león simbólico y la cruz, gracias, Sire. Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente un ensueño, mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España. Y pues tras la tormenta vienes de peregrino real, a la morada que entristeció el destino, la morada que viste luto sus puertas abra al purpúreo y ardiente vibrar de tu palabra, y que sonría, oh rey Oscar por un instante, y tiemble en la flor aurea el más puro brillante para quien sobre brillos de corona y de nombre, con labios de monarca lanza un grito de hombre. 4. Los tres reyes magos. Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. Vengo a decir, la vida es pura y bella. Existe Dios. El amor es inmenso. Todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo. Existe Dios. Él es la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en el lodo. Y en el placer hay la melancolía. Yo soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro que existe Dios. Él es el grande y fuerte. Todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. Triunfa del amor y a su fiesta os convida. Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. 5. Quirano en España. He aquí que Quirano de Bergerac traspasa de un salto el Pirineo. Quirano está en su casa. ¿No es en España, acaso, la sangre vino y fuego? Al gran Gascon saluda y abraza el gran Manchego. ¿No se hacen en España los más bellos castillos? Roxana se encarnaron con rosas los Murillo, y la hoja toledana que aquí que dedo en puña conocenla los bravos cadetes de Gascuña. Quirano hizo su viaje a la luna, mas, antes, ya el divino lunático de don Miguel Cervantes pasaba entre las dulces estrellas de su sueño jinete en el sublime Pegaso clavileño. Y Quirano ha leído la maravilla escrita y al pronunciar el nombre del Quijote, se quita Bergerac el sombrero, Quirano Balazote siente que es lengua suya la lengua del Quijote. Y la nariz heroica del Gascon se diría que usmea los dorados vinos de Andalucía. Y la espada francesa, por él desenvainada, brilla bien en la tierra de la capa y la espada. Bienvenido, Cirano de Bergerac. Castilla te da su idioma, y tu alma como tu espada brilla al sol que allá en tus tiempos no se ocultó en España. Tu nariz y penacho no están en tierra extraña, pues vienes a la tierra de la caballería. Eres el noble huésped de Calderón. María Roxana te demuestra que lucha la fragancia de las rosas de España con las rosas de Francia, y sus supremas gracias, y sus sonrisas únicas y sus miradas, astros que visten negras túnicas, y la lira que vibra en su lengua sonora te dan una Roxana de España, encantadora. Oh poeta. Oh celeste poeta de la facha grotesca. Bravo y noble y sin miedo y sin tacha, príncipe de locuras, de sueños y de rimas, tu penacho es hermano de las más altas cimas, del nido de tu pecho una alondra se lanza, un hada es tu madrina, y es la desesperanza, y en medio de la selva del duelo y del olvido las nueve musas venden tu corazón herido. Allá en la luna hallaste algún mágico prado donde vaga el espíritu de Pierrot desolado? ¿Viste el palacio blanco de los locos del arte? ¿Fue acaso la gran sombra de Píndaro a encontrarte? ¿Contemplaste la mancha roja que entre las rocas albas forma el castillo de las vírgenes locas? ¿Y en un jardín fantástico de misteriosas flores no oíste al melodioso rey de los ruiseñores? No juzgues mi curiosa demanda inoportuna, pues todas esas cosas existen en la luna. Bienvenido, Quirano de Bergerac. Quirano de Bergerac, cabete y amante, y castellano que trae los recuerdos que Durandal abona al país en que aún brillan las luces de Tizona. El arte es el glorioso vencedor. Es el arte el que vence el espacio y el tiempo, su estandarte, pueblos, es del espíritu el azul oriflama. Que elegido no corre si su trompeta llama. Y a través de los siglos se contestan, oíd, la canción de Rolando y la gesta del Cid. Quirano va marchando, poeta y caballero, al redoblar sonoro del grave romancero. Su penacho soberbio tiene nuestra aureola. Son sus espuelas finas de fábrica española. Y cuando en su balada Rostán teje el envío, creeríase a Quevedo rimando un desafío. Bienvenido, Quirano de Bergerac. No seca el tiempo el lauro, el viejo corral de la Pacheca recibe al generoso embajador del fuerte Moliere. En Copagala Tirso su vino vierte. Nosotros exprimimos las uvas del champaña para beber por Francia y en un cristal de España. 6. Salutación a Leonardo. Maestro, Pomona levanta su cesto. Tu estirpe saluda la aurora. Tu aurora. Que estirpe de la indiferencia la mancha, que gaste la dura cadena de siglos, que aplaste al sapo la piedra de su onda. Sonrisa más dulce no sabe Gioconda. El verso su ala y el ritmo su onda hermanan en una dulzura de luna que suave resbala, el ritmo de la onda y el verso del ala del mágico cisne, sobre la laguna, sobre la laguna. Y así, soberano maestro del estro, las vagas figuras del sueño, se encarnan en líneas tan puras que el sueño recibe la sangre del mundo mortal, y Sikis consigue su empeño de ser advertida a través del terrestre cristal. Los bufones que hacen sonreír a Mona Lisa, saben canciones que a tiempo en los bosques de Grecia decía la risa de la brisa. Pasa su eminencia. Como flor o pecado en su traje rojo, como flor o pecado, o conciencia de sutil monseñor que a su paje mira con vago recelo o enojo. Nápoles deja a la oveja de oro hacer su miel en su fiesta de azul, y el sonoro bandolín y el laurel nos anuncia Florencia. Maestro, si allá en Roma quema el sol de Segor y Sodoma la amarga ciencia de pupureas banderas, tu gesto las palmas nos da redimidas, bajo los arcos de tu genio, San Marcos y Partenón de luces y líneas y vidas. Tus bufones que hacen la risa de Mona Lisa saben tan antiguas canciones. Los leones de Asuero junto al trono para recibirte, mientras sonríe el divino monarca, pero hallarás las irte, las irte para tu barca, si partís en la lírica barca con tu gioconda. La onda y el viento saben la tempestad para tu cargamento. Maestro. Pero tú en cabalgar y domar fuiste diestro. Pasiones e ilusiones, a unas con el freno, a otras con el cabestro las domaste, cebras o leones. Y en la selva del sol, prisionera tuviste la fiera de la luz, y esa loca fue casta cuando dijiste, basta. Seis meses maceraste tu ester en tus aromas. De tus techos reales volaron las palomas. Por tu cetro y tu gracia sensitiva, por tu copa de oro en que sueñan las rosas, en mi ciudad, que es tu cautiva, tengo un jardín de mármol y de piedras preciosas que custodia una esfinge viva. 7. Pegaso. Cuando iba yo a montar ese caballo rudo y tembloroso, dije, la vida es pura y bella. Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella. El cielo estaba azul y yo estaba desnudo. Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo y de velerofonte logré seguir la huella. Toda cima es ilustre si Pegaso la sella, y yo, fuerte, he subido donde Pegaso pudo. Yo soy el caballero de la humana energía, yo soy el que presenta su cabeza triunfante coronada con el laurel del rey del día. Domador del corcel de cascos de diamante, voy en un gran volar, con la aurora por guía, adelante en el vasto sur, siempre adelante. 8. A Roosevelt. Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nerod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos, o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía como dicen los locos de hoy. ¿Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala el porvenir pones? No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis se oye como el rugir de león. Ya Hugo A. Grant lo dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla, alzándose, el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, que a libertad levanta su antorcha en Nueva York. Más la América Nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzau al Coyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran vaco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América Católica, la América Española, la América en que dijo el noble Guatemala, yo no estoy en un lecho de rosas, esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos ayons y alma bárbara, vive. y sueña. y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América Española. Hay mil cachorros sueltos de león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. 9. Torre de Dios. Poetas. Parrayos celestes, que resistís las duras tempestades, como crestas escuetas como picos agrestes, rompeolas de las eternidades. La mágica esperanza anuncia un día en que sobre la roca de armonía expirará la pérfida sirena. Esperad, esperemos todavía. Esperad todavía. El bestial elemento se solaza en el odio a la sacra poesía y se arroja baldón de raza a raza. La insurrección de abajo tiende a los excelentes. El caníbal codicia su tazajo con roja encía y a afilados dientes. Torres, poned al pabellón sonrisa. Poned ante ese mal y ese recelo, una soberbia insinuación de brisa y una tranquilidad de mar y cielo. 10. Canto de esperanza. Un gran vuelo de cuervos mancha el jazul celeste. Un soplo milenario trae a magos de peste. Se asesinan los hombre en el extremo este. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios se han visto y parece inminente el retorno del Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador, imperial meditabundo, sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra, en un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh, Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas, qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo, ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo, ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco, que miró el visionario, pase. Y suene el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario. 11. Mientras tenéis, oh negros corazones, conciliábulos de odio y de miseria, el órgano de amor riega sus sones. Cantan, oíd, la vida es dulce y seria. Para ti, pensador meditabundo, pálido de sentirte tan divino, es más hostil la parte avia del mundo. Pero tu carne es pan, tu sangre es vino. Dejad pasar la noche de la cena o saquespeare pobre, y o observantes manco. Y la pasión del vulgo que condena. Un gran apocalipsis horas futuras llena. Ya surgirá vuestro Pegaso blanco. 12. Helios. Oh ruido divino, oh ruido sonoro. Lanzó la alondra matinal el trino y sobre ese preludio cristalino, los caballos de oro de que el hiperionida lleva la rienda asida, al trotar forman música armoniosa, un argentino trueno, y en el azul sereno con sus cascos de fuego dejan huellas de rosa. Adelante, oh cochero celeste, sobre osa y pelión sobre titania viva. Atrás se queda el trémulo matutino lucero, y el universo el verso de su música activa. Pasa, oh dominador, oh conductor del carro de la mágica ciencia. Pasa, pasa, oh bizarro manejador de la fatal cuadrica que al pisar sobre el viento despierta el instrumento sacro. Tiemblan las cumbres de los montes más altos, que en sus rítmicos saltos tocó Pegaso. Giran muchedumbres de águilas bajo el vuelo de tu poder fecundo, y si hay algo que iguale la alegría del cielo, es el gozo que enciende las entrañas del mundo. Helios. Tu triunfo es ese, pese a las sombras, pese a la noche, y al miedo, y a la lívida envidia. Tú pasas, y la sombra, y el daño, y la desidia, y la negra pereza, hermana de la muerte, y el alacrán del odio que su ponzoña vierte, y Satán todo, emperador de las tinieblas, se hunden, caen. Y haces el alba rosa, y pueblas de amor y de virtud las humanas conciencias, riegas, riegas todas las artes, brindas todas las ciencias, los castillos de duelo de la maldad derrumbas, abres todos los nidos, cierras todas las tumbas, y sobre los vapores del tenebroso abismo, pintas la aurora, el oriflama de Dios mismo. Helios. Porta estandarte de Dios, Padre del arte, la paz es imposible, mas el amor eterno. Danos siempre el anhelo de la vida, y una chispa sagrada de tu antorcha encendida con que esquivar podamos la entrada del infierno. Que sientan las naciones el volar de tu carro, que hay en los corazones humanos en el brillo de tu carro, esperanza, que del alma Quijote, y el cuerpo Sancho Panza vuele una psique cierta a la verdad del sueño, que hay en las ansias grandes de este vivir pequeño una realización invisible y suprema, Helios. Que no nos mate tu llama que nos quema. Gloria hacia ti del corazón de las manzanas, de los cálices blancos de los lirios, y del amor que manas hecho de dulces fuegos y divinos martirios, y del volcán inmenso, y del hueso minúsculo, y del ritmo que pienso, y del ritmo que vibra en el corpúsculo, y del oriente intenso y de la melodía del crepúsculo. ¡Oh ruido divino! Pasa sobre la cruz del palacio que duerme, y sobre el alma inerme de quien no sabe nada. No turbes el destino, o ruido sonoro. El hombre, la nación, el continente, el mundo, aguardan la virtud de tu carro fecundo, cochero azul que riges los caballos de oro. 13. Spes. Jesús, incomparable perdonador de injurias, oye, sembrador de trigo, dame, dame el tierno pan de tus hostias, dame, contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lujurias. Dime que este espantoso horror de la agonía que me obsede, es no más de mi culpa nefanda, que al morir hallaré la luz de un nuevo día y que entonces oiré mi levántate y anda. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores, y bajo los pórticos vence sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. 14. Marcha triunfal. Ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo los arcos hornados de blancas minervas y martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra, y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelven un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, los negros mastines que asusa la muerte, que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llegó la victoria. Ya pasa el cortejo. Señala del abuelo los héroes al niño, ved como la barba del viejo los bucles de oro circundan de armiño. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores, y bajo los pórticos vence sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera, clarines. Laureles. Las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros, las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan. A aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros, que encarnan las glorias pasadas. Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Los Cisnes. A. Juan R. Jiménez. 1. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Yo te saludo ahora como en versos latinos te saludara antaño Publio Ovidio Nazón. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos, y en diferentes lenguas es la misma canción. A vosotros mi lengua no debe ser extraña. A Garcilaso visteis, acaso, alguna vez. Soy un hijo de América, soy un nieto de España. ¿Qué dedo pudo hablaros en verso en aranjuez? Cisnes, los abánicos de vuestras alas frescas den a las frentes pálidas sus caricias más puras y alejen vuestras blancas figuras pintorescas de nuestras mentes tristes las ideas oscuras. Brumas septentrionales nos llenan de tristezas, se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas, casi no hay ilusiones para nuestras cabezas, y somos los mendigos de nuestras pobres almas. Nos predican la guerra con águilas feroces, jerifaltes de antaño revienen a los puños, mas no brillan las glorias de las antiguas oses, ni hay Rodrigos ni Jaimes, ni hay Alfonso ni Nuños. Faltos de los alientos que dan las grandes cosas, ¿qué haremos los poetas si no buscar tus lagos? A falta de laureles son muy dulces las rosas, y a falta de victorias busquemos los halagos. La América Española como la España entera fija está en el oriente de su fatal destino, yo interrogo a la esfinge que el porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? He lanzado mi grito, cisnes, entre vosotros que habéis sido los fieles en la desilusión, mientras siento una fuga de americanos potros y el estertor postrero de un caduco león. Y un cisne negro dijo, la noche anuncia el día. Y uno blanco, la aurora es inmortal, la aurora es inmortal o a tierras de sol y de armonía, aún guarda la esperanza la caja de Pandora. 2. En la muerte de Rafael Núñez. El pensador llegó a la barca negra, y le vieron hundirse en las brumas del lago del misterio, los ojos de los cisnes. Su manto de poeta reconocieron, los ilustres lices y el laurel y la espina entremezclados sobre la frente triste. A lo lejos alzábanse los muros de la ciudad teológica, en que vive la sempiterna paz. La negra barca llegó a la ansiada costa, y el sublime espíritu gozó la suma gracia, yo montaigne. Núñez vio la cruz erguirse, y halló al pie de la sacra vencedora el helado cadáver de la esfinge. 3. Por un momento, oh cisne, juntaré mis anhelos a los de tus dos alas que abrazaron a Leda, y a mi maduro ensueño, a un vestido de seda, dirás, por los dioscuros, la gloria de los cielos. Es el otoño. Ruedan de la flauta con suelos. Por un instante, oh cisne, en la oscura alameda sorberé entre dos labios lo que el pudor me veda, y dejaré mordidos escrúpulos y celos. Cisne, tendré tus alas blancas por un instante, y el corazón de rosa que hay en tu dulce pecho palpitará en el mío con su sangre constante. Amor será dichoso, pues estará vibrante el júbilo que pone al gran pan en acecho mientras su ritmo esconde la fuente de diamante. Melancolía de haber amado, junto a la fuente de la arboleda, el luminoso cuello estirado entre los blancos muslos de Leda. 4. Antes de todo, gloria a ti, Leda. Tu dulce vientre cubrió de seda del Dios. Miel y oro sobre la brisa. Sonaban alternativamente flauta y cristales, pan y la fuente. Tierra era canto, cielo sonrisa. Ante el celeste, supremo acto, dioses y bestias hicieron pacto. Se dio a la alondra la luz del día, se dio a los búhos sabiduría y melodía al ruiseñor. A los leones fue la victoria, para las águilas toda la gloria, y a las palomas todo el amor. Pero vosotros sois los divinos príncipes. Vagos como las naves, inmaculados como los linos, maravillosos como las aves. En vuestros picos tenéis las prendas, que manifiestan corales puros. Con vuestros pechos abrís las sendas que arriba indican los dioscuros. Las dignidades de vuestros actos, eternizadas en lo infinito, hacen que sean ritmos exactos, voces de ensueño, luces de mito. De orgullo olímpico sois el resumen, oh, blancas urnas de la armonía. Eburneas joyas que anima un humen con su celeste melancolía. Melancolía de haber amado, junto a la fuente de la arboleda, el luminoso cuello estirado entre los blancos muslos de leda. Canal Mejores Audiolibros. Otros poemas. Al. Doctor Adolfo Altamirano. 1. Retratos. Don Gil, Don Juan, Don Lope, Don Carlos, Don Rodrigo, ¿cuya es esta cabeza soberbia? ¿Esa faz fuerte? ¿Esos ojos de jaspe? ¿Esa barba de trigo? Este fue un caballero que persiguió a la muerte. Cien veces hizo cosas tan sonoras y grandes que de águilas poblaron el campo de su escudo, y antes su rudo tercio de América o de Flandes quedó el asombro ciego, quedó el espanto mudo. La coraza revela fina labor, la espada tiene la cruz que erige sobre su tumba el miedo, y bajo el puño firme que da su luz dorada, se afianza el rayo sólido del yunque de Toledo. Tiene labios de borgia, sangrientos labios dignos de exquisitas calumnias, de rezar oraciones y de decir blasfemias, rojos labios malignos florecidos de anécdotas en cien de camerones. Y con todo, este hidalgo de un tiempo indefinido, fue el abad solitario de un ignoto convento, y dedicó en la muerte sus hechos, al olvido. Y el grito de su vida luciferina, al viento. 2. En la forma cordial de la boca, la fresa solemniza su púrpura, y en el sutil dibujo del óvalo del rostro de la blanca abadesa la pura frente es ángel y el ojo negro es brujo. Al marfil monacal de esa faz misteriosa brota una dulce luz de un resplandor interno, que enciende en las mejillas una celeste rosa en que su pincelada fatal puso el infierno. ¡Oh, Sor María! ¡Oh, Sor María! ¡Oh, Sor María! La mágica mirada y el continente regio, ¿no hicieron en un alma pecaminosa un día, brotar el encendido clavel del sacrilegio? Y parece que el hondo mirar cosas ligera, especiosas y ungidas de miel y de veneno. Sor María murió condenada a la hoguera, dos abejas volaron de las rosas del seno. 2. Por el influjo de la primavera. Sobre el jarrón de cristal hay flores nuevas. Anoche hubo una lluvia de besos. Despertó un faun nobicorne tras un alma sensitiva. Dieron su olor muchas flores. En la pasional siringa brotaron las siete voces que en siete carrizos puso pan. Antiguos ritos paganos se renovaron. La estrella de Venus brilló más límpida y diamantina. Las fresas del bosque dieron su sangre. El nido estuvo de fiesta. Un ensueño florentino se enfloró de primavera, de modo que en carne viva renacieron ansias muertas. Imaginaos un roble que diera una rosa fresca, un buen ejipán latino con una vacante griega y parisiense. Una música magnífica. Una suprema inspiración primitiva, llena de cosas modernas. Un vasto orgullo vidil que aroma el odor difémina, un trono de roca en donde descansa un lirio. Divina estación. Divina estación. Sonríe el alba más dulcemente. La cola del pavo real exalta su prestigio. El sol aumenta su íntima influencia, y el arpa de los nervios vibra sola. Oh, primavera sagrada. Oh, gozo del don sagrado de la vida. Oh, bella palma sobre nuestras frentes. Cuello del cisne. Paloma blanca. Rosa roja. Palio azul. Y todo por ti, oh, alma. Y por ti, cuerpo, y por ti, idea, que los enlazas. Y por ti, lo que buscamos y no encontraremos nunca, jamás. La dulzura del ángelus matinal y divino que diluye en ingenuas campanas provinciales, en un aire inocente a fuerza de rosales, de plegaria, de ensueño de virgen y de trino. 3. La dulzura del ángelus. La dulzura del ángelus matinal y divino que diluye en ingenuas campanas provinciales, en un aire inocente a fuerza de rosales, de plegaria, de ensueño de virgen y de trino. De ruiseñor, opuesto todo al rudo destino que no cree en Dios. El áureo ovillo vespertino que la tarde devana tras opacos cristales por tejer la inconsútil tela de nuestros males todos hechos de carne y aromados de vino. Y esta atroz amargura de no gustar de nada, de no saber a dónde dirigir nuestra prora. Mientras el pobre esquife en la noche cerrada va en las hostiles olas huérfano de la aurora. Oh, suaves campanas entre la madrugada. 4. Tarde del trópico. Es la tarde gris y triste. Viste el mar de terciopelo y el cielo profundo viste de duelo. Del abismo se levanta la queja amarga y sonora. La onda, cuando el viento canta, llora. Los violines de la bruma saludan al sol que muere. Salmodia la blanca espuma, miserere. La armonía en cielo inunda, y la brisa va a llevar la canción triste y profunda del mar. Del clarín del horizonte brota sinfonía rara, como si la voz del monte vibrara. Cual si fuese lo invisible. Cual si fuese el rudo son que diese al viento un terrible león. 5. Nocturno. Quiero expresar mi angustia en versos que abolida dirán mi juventud de rosas y de ensueños, y la desfloración amarga de mi vida por un vasto dolor y cuidados pequeños. Y el viaje de un vago oriente por entrevistos barcos, y el grano de oraciones que floreció en blasfemia, y los asoramientos del cisne entre los charcos y el falso azul nocturno de inquerida bohemia. Lejano clavicordio que en silencio y olvido no diste nunca al sueño la sublime sonata, huérfano esquife, árbol insigne, oscuro nido que suavizó la noche de dulzura de plata. Esperanza olorosa a hierbas frescas, trino del ruiseñor primaveral y matinal, a su cena tronchada por un fatal destino, rebusca de la dicha, persecución del mal. El ánfora funesta del divino veneno que ha de hacer por la vida la tortura interior, la conciencia espantable de nuestro humano cieno y el horror de sentirse pasajero, el horror de ir a tientas, en intermitentes espantos, hacia lo inevitable, desconocido y la pesadilla brutal de este dormir de llantos de la cual no hay más que ella que nos despertará. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. 6. Canción de Otoño en Primavera. A Martínez Sierra. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña, en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodias y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. En brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé. Y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería, loca, con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás. En tantos climas, en tantas tierras, siempre son, si no pretextos de mis rimas, es, fantasma de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura. Amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin, con el cabello gris, me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro. 7. Trébol. De Don Luis de Góngora y Argote a Don Diego de Silva Velázquez. 1. Mientras el brillo de tu gloria augura ser en la eternidad sol sin poniente, Fénix de viva luz, Fénix ardiente, diamante parangón de la pintura, de España está sobre la bestia oscura tu nombre, como joya reluciente, rompe la envidia el fatigado diente, y el olvido lamenta su amargura. Yo en equivoco altar, tu en sacro fuego, miro a través de mi penumbra el día en que el calor de tu amistad, Don Diego. Jugando de la luz con la armonía, con la alma luz, de tu pincel el fuego el alma duplicó de la faz mía. 2. De Don Diego de Silva Velázquez a Don Luis de Góngora y Argote. Alma de oro, fina voz de oro, al venir hacia mí, ¿por qué suspiras? Ya empieza el noble coro de las liras a preludiar el himno a tu decoro, ya al misterioso son del noble coro calma el centauro sus grotescas iras, y con nueva pasión que les inspiras, tornan a amarse angélica y medoro. A Teócrito y Posin la fama dote con la corona del aurel supremo, que en donde da Cervantes el Quijote. Y yo las telas con mis luces gemo, para Don Luis de Góngora y Argote traerá una nueva palma polifemo. 3. En tanto pase estrellas el Pegaso divino, y vela tu hipogrifo, Velázquez, la fortuna, en los celestes parques al cisne gongorino deshoja sus sutiles margaritas la luna. Tu castillo, Velázquez, se eleva en el camino del arte como torre que de águilas escuna, y tu castillo, Góngora, se alza al azul cual una jaula de ruiseñores labrada en oro fino. Gloriosa la península que abriga tal colonia. Aquí bronce corintio y allá mármol de Jonia. Las rosas a Velázquez, y a Góngora Claveles. De ruiseñores y águilas se pueblen las encinas, y mientras pasa angélica sonriendo a las meninas, salen las nueve musas de un bosque de laureles. 8. Charitas. A Vicente de Paul, nuestro Rey Cristo con dulce lengua dice, Hijo mío tus labios dignos son de imprimirse en la herida que el ciego en mi costado abrió. Tu amor sublime tiene sublime premio, asciende y goza el alto galardón que conseguiste. El alma de Vicente llega al coro de los alados ángeles que al triste mortal custodia, eran más brillantes que los celestes astros. Cristo, sigue, dijo al amado Espíritu del Santo. Ve entonces la región en donde existen los augustos arcángeles, zodíaco de diamantina nieve, indestructibles ejércitos de luz y mensajeras castas palomas o águilas insignes. Luego la majestad esplendorosa del coro de los príncipes, que las divinas órdenes se realizan y en el humano espíritu presiden, el coro de las altas potestades que al torrente infernal levantan diques, el coro de las místicas virtudes, las huellas de los mártires y las intactas manos de las vírgenes, el coro prestigioso de las dominaciones que dirigen nuestras almas al bien, y el coro excelso de los tronos insignes, que del eterno el solio, cariátide de luz indefinible, sostienen por los siglos de los siglos, y al coro de querubes que compite con la antorcha del sol. Por fin, la gloria de teológico fuego en que se erigen las llamas vivas de inmortal esencia. Cristo al Santo bendice y así penetra el serafín de Francia al coro de los signos serafines. 9. No obstante. Oh, terremoto mental. Yo sentí un día en mi cráneo como el caer subitáneo de una babel de cristal. De Pascal miré el abismo, y vi lo que pudo ver cuando sintió Baudelaire el ala del idiotismo. Ay, no obstante, que ser fuerte, pasar todo precipicio y ser vencedor del vicio, de la locura y la muerte. En la fresca flor el verso sutil, el triunfo de amor en el mes de abril, amor, verso y flor, la niña gentil. 10. Libranos Señor. El verso sutil que pasa o se posa sobre la mujer o sobre la rosa, beso puede ser, o ser mariposa. En la fresca flor el verso sutil, el triunfo de amor en el mes de abril, amor, verso y flor, la niña gentil. Amor y dolor. Halagos y enojos. Herodía ríe en los labios rojos. Dos verdugos hay que están en los ojos. Oh, saber amar es saber sufrir, amar y sufrir, sufrir y sentir, y el hacha besar que nos ha de herir. Rosa de dolor, gracia femenina, inocencia y luz, color adivina. Y aroma fatal y cruel espina. Libranos Señor de abril y la flor, y del cielo azul, y del ruiseñor, de dolor y amor. Libranos Señor. 11. Filosofía. Saluda al sol, araña, no seas rencorosa. Da tus gracias a Dios, oh, sapo, pues que eres. El peludo cangrejo tiene espinas de rosa y los moluscos reminiscencias de mujeres. Saber ser lo que sois, enigma siendo formas, deja la responsabilidad a las normas, que a su vez la enviarán al Todopoderoso. Toca, grillo, a la luz de la luna, y danse el oso. 12. Leda. El cisne en la sombra parece de nieve, su pico es de ámbar, del alba al trasluz, el suave crepúsculo que pasa tan breve las cándidas alas sonrosa de luz. Y luego, en las ondas del lago azulado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello enarcado, el cisne es de plata, bañado de sol. Tal es, cuando esponja las plumas de edad, olímpico pájaro herido de amor, y viola en las linfas sonoras aleda, buscando su pico los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, y en tanto que al aire sus quejas se van, del fondo verdoso de fronda tupida chispean turbados los ojos de pan. 13. Divina psiquis. Divina psiquis, dulce mariposa invisible que desde los abismos has venido a ser todo lo que en mi ser nervioso y en mi cuerpo sensible forma la chispa sacra de la estatua de lodo. Te asomas por mis ojos a la luz de la tierra y prisionera vives en mí de extraño dueño, te reducen a esclava mis sentidos en guerra y apenas vagas libre por el jardín del sueño. Sabia de la lujuria que sabe antiguas ciencias, te sacudes a veces entre imposibles muros, y más allá de todas las vulgares conciencias exploras los récordos más terribles y oscuros. Y encuentras sombra y duelo. Que sombra y duelo encuentres bajo la viña en donde nace el vino del diablo. Te posas en los senos, te posas en los vientres que hicieron a Juan loco e hicieron cuerdo a Pablo. A Juan virgen y a Pablo militar y violento. A Juan que nunca supo del supremo contacto. A Pablo el tempestuoso que halló a Cristo en el viento. Y a Juan ante quien uco se queda estupefacto. Entre la catedral y las ruinas paganas vuelas, oh, psiquis, oh, alma mía. Como decía aquel celeste Edgardo que entró en el paraíso entre un son de campanas y un perfume de nardo entre la catedral y las paganas ruinas repartes tus dos alas de cristal, tus dos alas divinas. Y de la flor que el ruiseñor canta en su griego antiguo, de la rosa, vuelas, oh, mariposa. A posarte en un clavo de nuestro señor. 14. El soneto de trece versos. De una juvenil inocencia que conservar sino el sutil perfume, esencia de su abril, la más maravillosa esencia. Por lamentar a mi conciencia quedó de un sonoro marfil un cuento que fue de las mil y una noche de mi existencia. Scherezada se entredurmió. El visir quedó meditando. Dinarzada el día olvidó. Mas el pájaro azul volvió. Pero. No obstante. Siempre. ¿Cuándo? 15. Oh, miseria de toda lucha por lo finito. Es como el ala de la mariposa nuestro brazo que deja el pensamiento escrito. Nuestra infancia vale la rosa, el relámpago nuestro mirar, y el ritmo que en el pecho nuestro corazón mueve, es un ritmo de onda de mar, o un caer de copo de nieve, o el del cantar del ruiseñor, que dura lo que dura el perfumar de su hermana la flor. Oh, miseria de toda lucha por lo finito. El alma que se advierte sencilla y mira claramente la gracia pura de la luz cara a cara, como el botón de rosa, como la coccinela, esa alma es la que al fondo del infinito vuela. El alma que ha olvidado la admiración, que sufre en la melancolía agria, olorosa a azufre, de envidiar malamente y duramente, anida en un nido de topos. Es manca. Está tullida. Oh, miseria de toda lucha por lo finito. 16. Afocas el campesino. Afocas el campesino, hijo mío, que tienes, en apenas escasos meses de vida, tantos dolores en tus ojos que esperan tantos llantos por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda en venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos, duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida que yo hubiera querido de azul y rosas frescas. Pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida, y te he de ver en medio del triunfo que merezcas renovando el fulgor de mi psique abolida. 17. Carne, celeste carne de la mujer. Arcilla, dijo Hugo Ambrosía más bien o maravilla. La vida se soporta, tan doliente y tan corta, solamente por eso, roce, mordisco obeso en ese pan divino para el cual nuestra sangre es nuestro vino. En ella está la lira, en ella está la rosa, en ella está la ciencia armoniosa, en ella se respira el perfume vital de toda cosa. Eva y Cipris concentran el misterio del corazón del mundo. Cuando el áureo Pegaso en la victoria matinal se lanza con el mágico ritmo de su paso hacia la vida y hacia la esperanza, si alza la crin y las narices hincha y sobre las montañas pone el casco sonoro y hacia la mar relincha, y el espacio se llena de un gran temblor de oro, es que ha visto desnuda a Anadiomena. Gloria, oh potente a quien las sombras temen. Que las más blancas tórtolas te inmolen. Pues por ti la floresta está en el polen y el pensamiento en el sagrado semen. Gloria, oh, sublime que eres la existencia por quien siempre hay futuros en el útero eterno. Tu boca sabe al fruto del árbol de la ciencia y al torcer tus cabellos apagaste el infierno. Inútil es el grito de la legión cobarde del interés, inútil el progreso yanqui, si te desdeña. Si el progreso es de fuego, por ti arde. Toda lucha del hombre va a tu beso, por ti se combate o se sueña. Pues en ti existe primavera para el triste, labor gozosa para el fuerte, néctar, ámfora, dulzura amable. Porque en ti existe el placer de vivir hasta la muerte ante la eternidad de lo probable. 18. Un soneto a Cervantes. A Ricardo Calvo. Horas de pesadumbre y de tristeza paso en mi soledad. Pero Cervantes es buen amigo. Endulza mis instantes ásperos, y reposa mi cabeza. Él es la vida y la naturaleza, regala un yelmo de oros y diamantes a mis sueños errantes. Es para mí, suspira, ríe y reza. Cristiano y amoroso y caballero parla como un arroyo cristalino. Así le admiro y quiero. Viendo como el destino hace que regocije al mundo entero la tristeza inmortal de ser divino. 19. Madrigal exaltado. Amadmo a Selvilla gran. La tierra se vuelve loca, el cielo a la tierra invoca cuando sonríe esa boca. Tiemblan los lirios tempranos y los árboles los sanos al contacto de esas manos. El bosque se encuentra estrecho al ejipán en acecho cuando respira ese pecho. Sobre los senderos, es como una fiesta, después que se han sentido esos pies. Y el sol, sultán de orgullosas rosas, dice a sus hermosas cuando en primavera están, rosas, rosas, dadme rosas para Adela Villagrán. 20. Marina. Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras me dan la sensación divina de mi infancia en que suaves las horas venían en un paso de danza reposada a dejarme un ensueño o regalo de hada. Mar armonioso, mar maravilloso, de arcadas de diamante que se rompen en vuelos rítmicos que denuncian algún ímpetu oculto, espejo de mis vagas ciudades de los cielos, blanco y azul tumulto de donde brota un canto inextinguible, mar paternal, mar santo, mi alma siente la influencia de tu alma invisible. Velas de los colones y velas de los vascos, hostigadas por odios de ciclones ante la hostilidad de los peñascos, o galeras de oro, velas purpúrea tebageles que saludaron el mugir del toro celeste, con europa sobre el lomo que salpicaba la revuelta espuma. Magnífico y sonoro se oye en las aguas como un tropel de tropeles, tropel de los tropeles de tritones. Brazos salen de la onda, suenan vagas canciones, brillan piedras preciosas, mientras en las revueltas extensiones Venus y el sol hacen nacer mil rosas. 21. Cleopompo y Heliodemo A Vargas Vila Cleopompo y Heliodemo, cuya filosofía es idéntica, gustan dialogar bajo el verde palio del platanar. Allí Cleopompo muerde la manzana epicúrea y Heliodemo fía. Al aire su confianza en la eterna armonía. Mal hay a quien las parcas inhumanos recuerde, si una sonora perla de la clepsid la pierde, no volverá a ofrecerla la mano que la envía. Una vaca aparece, crepada, crepuscular. Es hora en que el grillo en su lira hace halagos a flora, y en el azul florece un diamante supremo. Y en la pupila enorme de la bestia apacible miran como que rueda en un ritmo visible la música del mundo, Cleopompo y Heliodemo. 22. Hay, triste del que un día... Hay, triste del que un día en su esfinge interior pone los ojos e interroga. Está perdido. Hay del que pide eurecas al placer o al dolor. Dos dioses hay, y son ignorancia y olvido. Lo que el árbol desea decir y dice al viento, y lo que el animal manifiesta en su instinto, cristalizamos en palabra y pensamiento. Nada más que maneras expresan lo distinto. 23. En el país de las alegorías Salomé siempre danza, ante el tearado Herodes, eternamente. Y la cabeza de Juan el Bautista, ante quien tiemblan los leones, cae al hachazo. Sangre llueve. Pues la rosa sexual al entreabrirse conmueve todo lo que existe, con su eflucio carnal y con su enigma espiritual. 24. Augurios. ¡Ae! Díaz Romero. Hoy pasó un águila sobre mi cabeza, lleva en sus alas la tormenta, lleva en sus garras el rayo que deslumbra y aterra. ¡Oh, águila! Dame la fortaleza de sentirme en el lodo humano con alas y fuerzas para resistir los embates de las tempestades perversas, y de arriba las cóleras y de abajo las roedoras miserias. Pasó un búho sobre mi frente. Yo pensé en mi nerva y en la noche solemne. ¡Oh, búho! Dame tu silencio perenne, y tus ojos profundos en la noche y tu tranquilidad ante la muerte. Dame tu nocturno imperio y tu sabiduría celeste, y tu cabeza cual la vejano que siendo una, mira a oriente y occidente. Pasó una paloma que casi rozó con sus alas mis labios. ¡Oh, paloma! Dame tu profundo encanto de saber arrullar, y tu lascivia en campo tornasol, y en campo de luz tu prodigioso ardor en el divino acto. Y dame la justicia en la naturaleza, pues, en este caso, tú serás la perversa y el chivo será el casto. Pasó un jerifalte. ¡Oh, jerifalte! Dame tus uñas largas y tus ágeles alas cortadoras de viento y tus ágeles patas y tus uñas que bien se hunden en las carnes de la casa. Por mi cetrería irás en gira fantástica, y me traerás piezas famosas y raras palpitantes ideas, sangrientas almas. ¡Pasa el ruiseñor! ¡Ah, divino doctor! ¡No me des nada! Tengo tu veneno, tu puesta de sol y tu noche de luna y tu lira, y tu lírico amor. Sin embargo en secreto, tu amigo soy, pues más de una vez me has brindado en la copa de mi dolor, con el elixir de la luna celestes gotas de Dios. Pasa un murciélago. Pasa una mosca. Un moscardón. Una abeja en el crepúsculo. No pasa nada. La muerte llegó. 25. Melancolía. A Domingo Bolívar. Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Soy como un ciego. Voy sin rumbo y ando a tientas. Voy bajo tempestades y tormentas ciego de ensueño y loco de armonía. Ese es mi mal. Soñar. La poesía es la camisa férrea de mil puntas cruentas que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas dejan caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo, a veces me parece que el camino es muy largo, y a veces que es muy corto. Y en este titubeo de aliento y agonía, cargo lleno de penas lo que apenas soporto. ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? 26. Aleluya. A Manuel Machado. Rosas rosadas y blancas, ramas verdes, corolas frescas y frescos ramos, alegría. Nidos en los tibios árboles, huevos en los tibios nidos, dulzura, alegría. El beso de esa muchacha rubia, y el de esa morena y el de esa negra, alegría. Y el vientre de esa pequeña de quince años, y sus brazos armoniosos, alegría. Y el aliento de la selva virgen y el de las vírgenes hembras, y las dulces rimas de la aurora, alegría, alegría, alegría. 27. De Otoño. Yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? Esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Yo, pobre árbol, produje, al amor de la brisa, cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejada al huracán mover mi corazón. 28. Agoya. Poderoso visionario, raro ingenio temerario, por ti enciendo mi incensario. Por ti, cuya gran paleta, caprichosa, brusca, inquieta, debe amar todo poeta, por tus lobregas visiones, tus blancas y radiaciones, tus negros y vermellones. Por tus colores dantescos, por tus majos pintorescos, y las glorias de tus frescos. Porque entra en tu gran tesoro el diestro que mata al toro, la niña de rizos de oro. Y con el bravo torero, el infante, el caballero, la mantilla y el pandero. Tu loca mano dibuja la silueta de la bruja que en la sombra se arrebuja. Y aprende una abracadabra del diablo patas de cabra que hace una mueca macabra. Musa soberbia y confusa, ángel, espectro, medusa. Tal aparece tu musa. Tu pincel asombra, hechiza, ya en sus claros electriza, ya en sus sombras sinfoniza. Con las manolas amables, los reyes, los miserables, o los cristos lamentables. En tu claro oscuro brilla la luz muerta y amarilla de la horrenda pesadilla. O hace encender tu pincel los rojos labios de miel o la sangre del clavel. Tienen ojos asesinos en sus semblantes divinos tus ángeles femeninos. Tu caprichosa alegría mezclaba la luz del día con la noche oscura y fría. Así es de ver y admirar tu misteriosa y sin par pintura crepuscular. De lo que da testimonio, por tus frescos, San Antonio, por tus brujas, el demonio. 29. Caracol. A Antonio Machado. En la playa he encontrado un caracol de oro macizo y recamado de las perlas más finas, Europa le ha tocado con sus manos divinas cuando cruzó las ondas sobre el celeste toro. He llevado a mis labios el caracol sonoro y he suscitado el eco de las dianas marinas, le acerqué a mis oídos y las azules minas me han contado en voz baja su secreto tesoro. Así la sal me llega de los vientos amargos que en sus hinchadas velas hinchó la nave Argos cuando amaron los astros el sueño de Jasón. Y oigo un rumor de olas y un incógnito acento y un profundo oleaje y un misterioso viento. El caracol la forma tiene de un corazón. 30. Amo, amas. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. 31. Soneto autumnal al Marqués de Bradomín. Marqués, como el divino lo eres, te saludo. Es el otoño y vengo de un Versalles doliente. Había mucho frío y erraba vulgar gente. El chorro de agua de Berlaine estaba mudo. Me quedé pensativo ante un mármol desnudo, cuando vi una paloma que pasó de repente, y por caso de cerebración inconsciente pensé en ti. Toda exégesis en este caso eludo. Versalles atoñal, una paloma, un lindo mármol, un vulgo errante, municipal y espeso, anteriores lecturas de tus sutiles prosas. La reciente impresión de tus triunfos. Presindo de más detalles para explicarte por eso como, autumnal, te envío este ramo de rosas. 32. Nocturno. A Mariano de Cavia. Los que auscultasteis el corazón de la noche, los que por el insomnio tenaz habéis oído el cerrar de una puerta, el resonar de un coche lejano, un eco vago, un ligero ruido. En los instantes del silencio misterioso, cuando surgen de su prisión los olvidados, en la hora de los muertos, en la hora del reposo, sabréis leer estos versos de amargor impregnados. Como en un vaso abierto en ellos mis dolores de lejanos recuerdos y desgracias funestas, y las tristes nostalgias de mi alma, ebría de flores y el duelo de mi corazón, triste de fiestas. Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí, el pensar que un instante pude no haber nacido, y el sueño que es mi vida desde que yo nací. Todo esto viene en medio del silencio profundo en que la noche envuelve la terrena ilusión, y siento como un eco del corazón del mundo que penetra y conmueve mi propio corazón. 33. Urna votiva. Alan Berti. Sobre el caro despojo esta urna sin celo, un amable frescor de inmortal siempre viva que decore la greca de la urna votiva en la copa que guarda rocío del cielo. 34. Una alondra fugaz sorprendida en su vuelo cuando fuese a cantar en la rama de oliva, una estatua de diana en la selva nativa que la musa armonía envolviera en su velo. Tal si fuese escultor con amor sin celara en el mármol divino que brinda Carrara, coronando la obra una lira, una cruz. Y sería mi sueño, al nacer de la aurora, contemplar en la faz de una niña que llora, una lágrima llena de amor y de luz. 34. Claras horas de la mañana en que mil clarines de oro dicen la divina diana salve al celeste sol sonoro. 34. Programa matinal. Claras horas de la mañana en que mil clarines de oro dicen la divina diana. Salve al celeste sol sonoro. En la angustia de la ignorancia de lo porvenir, saludemos la barca llena de fragancia que tiene de marfil los remos. Epicuriosos soñadores amemos la gloriosa vida, siempre coronados de flores y siempre la antorcha encendida. Exprimamos de los racimos de nuestra vida transitoria los placeres porque vivimos y los champañas de la gloria. Devanemos de amor los hilos, hagamos, porque es bello, el bien, y después durmamos tranquilos y por siempre jamás. Amén. 35. Ibis. Cuidadoso estoy siempre ante el ibis de Ovidio, enigma humano tan ponzoñoso y suave que casi no pretende su condición de ave cuando se ha conquistado sus terrores de Ovidio. 36. Tanatos. En medio del camino de la vida. Dijo Dante. Su verso se convierte, en medio del camino de la muerte. Y no hay que aborrecer a la ignorada emperatriz y reina de la nada. Por ella nuestra tela está tejida, y ella en la copa de los sueños vierte un contrario nepente, ella no olvida. 37. Ofrenda. Bandera que aprisiona el aliento de Abril, corona tu torre de marfil. Cual princesa encantada, eres mimada por un hada de rosado color. Las rosas que tú pises tu boca han de envidiar, los lices tu pureza estelar. Carrera de Atalanta lleva tu dicha en flor, y canta tu nombre un ruiseñor. Y si meditabunda sientes pena fugaz, inunda luz celeste tu faz. Ronsard, lira de Galia, te daría un rondel, Italia te brindara al pincel, para que la corona tuvieses, celestial Madonna, en un lienzo inmortal. Ten al laurel cariño, hoy, cuando aspiro a que vaya a ornar tu corpiño mi rimado buque. 38. Propósito primaveral. A Vargas Vila. A saludarme ofrezco y a celebrarme obligo tu triunfo, amor, al beso de la estación que llega mientras el blanco cisne del lago azul navega en el mágico parque de mis triunfos testigo. Amor, tu os de oro ha cegado mi trigo, por ti me halaga el suave son de la flauta griega y por ti Venus prodiga sus manzanas me entrega y me brinda las perlas de las mieles del higo. En el erecto término coloco una corona en que de rosas frescas la púrpura detona, y en tanto canta el agua bajo el boscaje oscuro. Junto a la adolescente que en el misterio inicio apuraré alternando con tu dulce ejercicio las ánforas de oro del divino Epicuro. Rey de los Hidalgos, Señor de los Tristes. 39. Letanía de nuestro Señor Don Quijote. A Navarro Ledesma. Rey de los Hidalgos, Señor de los Tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueran las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y, teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño, y cuyo Pegaso relincha hacia ti, escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma atientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha, que ridiculizan el ser de la mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Pronovisora, gran señor. Tiembla la floresta de laurel del mundo, y antes de que tu hermano vago, Segismundo, el pálido amleto te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin sabia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin quijote, sin pies y sin alas, sin sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias de las academias, líbranos, señor. De rudos malsines, falsos paladines, y espíritus finos y blandos y ruines, de lampa que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor, del puñal con gracia, líbranos, señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. 40. Allá lejos. Buey que vi en mi niñez echando bajo un día bajo el nicaragüense sol de encendidos oros, en la hacienda fecunda, plena de la armonía del trópico, paloma de los bosques sonoros del viento, de las hachas, de pájaros y toros salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía. Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada que llamaba a la ordeña de la vaca lechera, cuando era mi existencia toda blanca y rosada, y tú, paloma arrulladora y montañera, significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera. 41. Lo fatal. A René Pérez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos.